Hay un ruido de flores en el centro Hay en el aire susurros de paloma Con cantos de guitarras en el pecho Y llenas las ventanas de farojas Hay ternuras que jaman su derecho Hay deseos que viergan su coro Hay ventas que se van como receto Hay ganas de vivir en Roma Hay ganas de vivir en el cielo Déjame despedirme en el invierno Déjame disfrutar tu cuerpo pleno Déjame hoy ser parte de lo eterno Hay un ruido de flores en el centro Hay en el aire susurros de paloma Con cantos de guitarras en el pecho Y llenan las ventanas de farojas Déjame llenar más de una violencia Quémame en tu brazo de un tolativo Enseñame la vida con tu ciencia Báñame con tus goces y quemidos Quémame con tus ojos y besos Contra menos tu camino de tus besos Amarra tus caderas de deseo intenso Déjame en el aire suscantar tuεις Dejame llenar más de una violencia Dejame llenar más de una violencia Y en el aire suscantar tu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!